¡Suscríbete! Más o menos por la mitad de lo que es el modo historia Que lo que estoy haciendo es eso Modo historia y luego misiones secundarias Que ya se conseguirán personajes O se consigue habilidades, recursos o lo que sea Entonces yo lo que estoy haciendo es eso Mitad, lo que es principalmente el modo historia Y luego ya me centraré en las misiones secundarias Entonces con este vídeo lo que quiero hacer es Digamos un poco mi análisis Que yo creo que ya hacía falta que volviéramos un poco a este juego Porque a mi me encanta la verdad Y entonces pues yo quiero traeros lo que es esto Es decir, un vídeo en el que os ofrezco Lo que es un poco mi análisis y mi punto de vista De que me parece este juego hasta ahora Lo que llevo que es la mitad del modo historia ¿De acuerdo? Si vosotros disfrutasteis de estos Es decir, del Metal Gear Solid 2 El 3, Sneak Eater y también el de Peace Walker Por supuesto Pues entonces, si habéis jugado al Peace Walker Aunque sea de este Yo creo que muchos vais a entender El Metal Gear Solid de Phantom Pain Por supuesto, el Metal Gear Solid 5 Por supuesto Y bueno, si habéis jugado al 4 también Pues oye, mejor que mejor Pero bueno, yo este vídeo va dedicado Para todas aquellas personas que tienen O que han jugado todo lo que es la saga de Metal Gear O a lo mejor quiere probar la saga Metal Gear Por supuesto Entonces aquí, como estamos con Derpy Por supuesto, gracias Derpy Eres la mejor Vamos a realizar lo que es un vídeo En el que yo voy a ofrecer lo que es Mi análisis desde mi punto de vista Así que Derpy ¿Estás lista? Sí, está lista Derpy Así que comenzamos Metal Gear Solid 5 ¿Uno de los juegos creados por quién? Por uno de los grandes ¿Estaríamos hablando de qué? De Hideo Kojima Por supuesto Yo digo que este es el último Porque el siguiente yo creo que incluso No lo conseguiría ni dentro de la saga Metal Gear Solid 5 Recordad que este juego está para Playstation 3, Playstation 4 Xbox 360 y Xbox One Así que vamos a continuar Para aquellas personas que hayan jugado Metal Gear Solid Peace Walker En Playstation Vita O en Playstation 3 con el HD Collection Hay bastantes cosillas que os van a sonar Pero yo voy a hacer lo que es un análisis de este juego En cuanto al modo historia Podemos decir que empieza con la destrucción de nuestra Mother Base Y tenemos que intentar encontrar al culpable Que en este caso según la historia es Skull Face Pero tampoco quiero hacer lo que es mucho spoiler de la historia Porque no quiero lo que es fastidiaros lo que es la experiencia de este juego Y que os podáis pasar lo que es la historia Las misiones se dividen en dos tipos Las que son las principales y las secundarias Las secundarias sean de tipo Buscar a un intérprete Buscar lo que son recursos O también tenemos otro como por ejemplo El de quitar las minas Pero aquí viene lo más importante Antes de empezar lo que es cualquier misión Tenemos la posibilidad de poder personalizar Nuestro personaje Ya sea con Snake O con cualquier otro tipo de soldado Pero también tenemos otro elemento importante Podemos elegir lo que es nuestro compañero Podemos elegir desde The Horse The Dog O también tenemos otros muchos personajes Que iremos desbloqueando poco a poco A medida que vayamos avanzando en la historia Y también podemos hacer lo que es su personalización Desde lo que sería el traje Hasta lo que son las armas principales También podemos elegir en este caso Lo que es el vehículo Es decir Podemos irnos en The Horse O también podemos elegir algún vehículo Que nosotros queramos Y aquí llega lo más importante Tenemos cuatro ranuras Para lo que son las armas Y en una de ellas está ocupada por quién Por nuestro brazo biónico Que eso ya tenéis que verlo en la historia Por supuesto Podemos elegir cualquier tipo de arma Ya sea por ejemplo La mítica pistola que tenemos Con silenciador Que lanza dardos tranquilizantes Hasta incluso lo que son Rifers, francotilladores Ametralladoras Misiles Y de todo tipo Eso sí Las armas se van a desarrollar Tanto si estás dentro del juego Como si estás en Mother Base O haciendo alguna misión Puedes hacerlo cuando quieras Y cuanto mayor sea el rango Mejor Por supuesto Y en cuanto a los objetos Tenemos lo que es una amplia variedad de objetos Podemos incorporar cualquiera de ellas Podemos incorporar desde la mítica caja Que tenemos del Metal Gear Solid Por supuesto Hasta por ejemplo Señuelos También tenemos lo que es el sistema Hydroid Por supuesto Y el sistema Fulton Va a poder recoger Lo que son los enemigos Y también otra opción Que permite lo que es La configuración Es que podemos realizar la misión A cuanto antes A una determinada hora Por la tarde O por la noche Pero eso ya A elección de cada uno Una vez que hemos seleccionado Lo que es nuestras clases Nuestras armas Ya comienza lo que es el juego Dependiendo de la misión Nos vamos a encontrar En una determinada zona U otra Y también podemos recoger Lo que son Plantas medicinales E incluso animales También con el sistema Fulton Pero a partir de aquí Voy a hablar de lo que son Otras características A nivel gráfico Es uno de los juegos Impresionantes Y ofrece lo que es Ese concepto de mundo abierto Que es lo que estaba deseando Hideo Kojima También tenemos que destacar Que las misiones No tienen por qué ser lineales En este caso Podemos hacerlo Como nos dé la gana Podemos hacerlo En plan Sigilosamente Como os tiene que ser La saga Metal Gear Solid 5 O también podéis hacerlo De la otra manera Que es al estilo Call of Duty Aunque luego también Tiene sus consecuencias Es decir Si queréis intentar conseguir Todas las misiones En clase S O demás Tenéis que intentar hacerlo Así Sigilosamente Si no Luego tenéis que hacer Otra vez la misma misión Desde el principio E incluso llevaríais Lo que es un sombrero de pollo Para intentar pasar La misión Una vez Hayamos completado La mayoría de los objetivos Principales Tenemos varias alternativas Podemos llamar Lo que es A nuestro helicóptero Que en muchos casos Va a ser eso Tenemos que llamar Lo que es A nuestro helicóptero A través del sistema Hidroid Pero en algunas misiones Con solo tener que Salir de una determinada zona Entonces se considera Como que el nivel Lo has pasado O también la misión Lo has complementado Pero también Si tenemos que llevar Lo que es algún rehén Al helicóptero Tenemos que cargar Con lo que es Ese objetivo Podemos hacerlo A través de vehículos O incluso podemos hacerlo Andando por supuesto Pero siempre Cada vez que terminamos Lo que es nuestro nivel Además de que por ejemplo Si tenemos un vehículo O de horse Se ha rescatado También nos va a ofrecer Un informe Este informe Tendrá todas las características Que tenemos Es decir Cuanto hemos conseguido Cuantas plantas Hemos conseguido También También recursos Rehenes Y demás Y también va a explicarnos Cuanto han evolucionado Las cosas Es decir Nuestros departamentos O ramales Como queréis llamarlo Dentro de Mother Base También las armas Que hemos desarrollado Y también nos ofrece Un balance De todo lo que tenemos Además de decirnos Cuanto han evolucionado Lo que es con nuestro personaje Si llevamos lo que es A D-Hore Si lo llevamos a D-Dog O otro personaje También Y también nos va a ofrecer Lo que son Todos nuestros puntos PMB Y también nuestro heroísmo Si tenemos que sacar Lo que es algún Desperfecto O podemos decir Algo negativo De este juego Son los tiempos de carga Entre seleccionando Una misión Y la otra Pasa lo que es un tiempo Que es innecesario Me parecen Los tiempos de carga Demasiado excesivos En este juego La verdad Porque tarda muchísimo Y también nos pone Lo que es un mensaje En el que nos dan Lo que son algún consejo Esto se podría haber quitado Con alguna actualización Pero ahí no acaba la cosa Cuando iniciamos Lo que es la misión También vamos a tener Lo que es algunas escenas En las que se podían haber Quitado Por ejemplo Cuando iniciamos la misión También cuando Nos subimos al helicóptero O también cuando llegamos A Mother Base O cualquier otra escena Eso se podía haber quitado Con alguna actualización Eso es lo único malo Que yo veo En este juego Nada más En cuanto a la jugabilidad Yo no he encontrado Ningún problema Snake se mueve muy bien Los movimientos también Son perfectos Y también todo cuadra A la perfección Los enemigos En cuanto a lo que es La inteligencia artificial Es muy curiosa ¿Por qué? En el momento en el que ocurre algo El enemigo siempre va a acudir allí Pero también Hay otra característica Si nosotros realizamos Demasiados tiros a la cabeza Los enemigos llevarán un casco Si hacemos demasiados tiros Al pecho o cualquier parte del cuerpo Se pondrán lo que es una armadura Con lo cual Nos va a hacer lo que es complicado Un poco La situación de infiltrarnos En cualquier base O también En cualquier situación Pero por lo general Podemos decir Que el juego está muy bien hecho En cuanto a lo que son movimientos Aprovechar lo que serían Los sistemas Fulton Las cajas Las armas Todo me parece lo que es Muy bien el juego Y todo me parece correcto Y para concluir Lo que es este análisis Yo voy a hacer lo que es Un breve resumen Para empezar El juego Para mí Desde mi punto de vista Le doy un 9 Si quitamos lo que son Esos tiempos de carga Que me parecen un poco Innecesarios La verdad Y el modo multiplayer Que ya hice lo que es Un vídeo anteriormente Me parece lo que es Un buen modo La verdad Aunque se podía haber Aprovechado un poquito más Ahora Si eres una persona Que te gusta muchísimo La saga Metal Gear Y has jugado lo que son Todos los Metal Gear Anteriores Ya sea el 1 2 3 O has seguido toda la secuela Este va a ser tu juego Pero si estás buscando Lo que es otra experiencia Y quieres pasarte lo que es el juego En menor tiempo Este no es tu juego La verdad ¿Por qué? Porque requiere muchísimo tiempo Para poder sacarse Todo lo que es el platino Los trofeos Y las visiones En categoría S Y hasta aquí voy a dar Lo que es mi primera Bueno mi primera parte De lo que es el análisis De lo que es este vídeo Que me ha costado Bastante hacerlo Y lo he intentado hacer Lo más breve posible Por supuesto Y nada amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Metal Gear Solid 5 Analizando lo que es Una parte de lo que llevo hecho Que es un 50% La verdad Y nada amigos Pues nos veremos En el próximo vídeo Así que ya sabéis Comentar Suscribiros Darle me gusta A favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Así que coger vuestro helicóptero Hacia Mother Base Así que nos vemos gente Adiós Adiós